¡Hola niños! ¿Cómo están? Les cuento que el día de hoy haremos un rico taller de cocina muy fácil y con las cosas que tenemos en la casa. Así que presten atención, pero primero a lavarse las manos. Bueno, el objetivo de este taller de cocina es para que aprendan a cocinar algo fácil y rápido y muy rico. Así que atención al siguiente vídeo. Una mayonesa, dos tomates, un cuchillo con filo, un tarro de atún, lechuga picada, lechuga entera, un pocillo con una cuchara y un plato. Ahora, manos a la obra. Ya tenemos un tomate vacío. Comenzamos con el otro. Con mucho cuidado, no se vayan a manchar. Le sacan todo lo de adentro del tomate. Ya luego, teniendo nuestros tomates vacíos, sin nada de adentro, comenzamos a proceder con el siguiente paso. Ahora, en un pocillo pequeño, procedemos a abrir nuestro atún, con mucho cuidado, para no cortarnos los dedos. Le botamos el líquido que trae. Puede ser en una tacita pequeña o en un pocillo. Ahora que ya vaciamos el jugo del atún que traía, comenzamos a sacar el atún del pocillo que viene. Lo sacamos todo. Y procedemos a poner un poco de mayonesa. Ahora mezclamos bien nuestro atún con la mayonesa. Y la lechuga picada que teníamos de antes, la mezclamos con el atún. Bien mezclada. Así. También podemos poner nuestro tomate dentro, para que nos quede un poquito más rico. Y mezclamos todo junto. Nos debe quedar así. Bueno, y nuestro paso final es rellenar nuestros tomates. Con mucho cuidado, para que no se les haga tira. Los van rellenando de a poquito, para que no se les haga tira. Y tenemos nuestros tomates rellenos. Con la lechuga podemos hacer una camita, para poner nuestros ricos tomates rellenos. Ahora disfrutar en familia y buen provecho. Bueno niños, espero que les haya disfrutado el taller de cocina, que lo hayan pasado muy bien. Y ven lo fácil que puede hacer cocinar un rico tomate relleno. Que estén muy bien. Hasta pronto.